Ángeles Torres de Birbach nos ayudó a entender todo sobre el Birbach en Omega, sobre su prelorín y ahora nos va a platicar sobre la cadena de FIO. Por cierto, estas indicaciones no son exclusivas de Birbach, son lineamientos que han sido elaborados por la Guasaba. Por cierto, la Guasaba es una comunidad global de más de 200 mil veterinarios alrededor de todo el mundo. Pero antes de dejarlos con la plática que tuve con Ángeles, les pido que nos sigan en todas nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Finza, en Twitter como arroba Finza MX, en Instagram como finza.mx. Ángeles de Birbach nuevamente. Hola, buenas tardes. Ya platicamos de la séxtuple, canigen séxtuple, platicamos de la eucofeligen, platicamos de Birbach en Omega y todos son biológicos y su prelorín. Y todos, bueno, excepto su prelorín, todos son biológicos que hay que mantener en cadena de frío. No, su prelorín también. También su prelorín. Sí, está en cadena de frío, de 12 o 12 grados, tiene que estar religioso, sí o sí. Fíjate, ¿y por qué no me lo dijiste? Ah, bueno, pues porque no me preguntaste. Bueno, pues queda aclarado, su prelorín también. Sí, su prelorín también está en cadena de frío, si lo reciben sin que vaya en cadena de frío, por favor, lo regresan porque estos son productos que hay que mantener en la cadena de frío. Entonces, la cadena de frío al parecer es muy importante. Sí, es muy importante en el caso de, pues sí, de cualquier biológico, fármaco, que era refrigeración, esto va a asegurar pues la eficacia, ¿no? Tanto, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues de la vacuna, del Birbachén, de su prelorín, que son medicamentos y fármacos biológicos que necesitan de la cadena de frío. Y particularmente de las vacunas, ¿nos puedes contar cómo se hacen? Yo siempre tengo curiosidad. ¿Cómo se fabrican las vacunas? Así de manera general, por supuesto. De manera general, bueno, nosotros es que depende mucho. O específicas, si quieres. No, es que depende mucho porque, por ejemplo, pues si es un virus vivo modificado, si es un virus inactivado, o sea, necesitan cultivos celulares, método, por ejemplo, sueros de crecimiento, suero fetal bovino, etcétera. O sea, es muy complicado fabricarlas. Entonces, la verdad es que ahí sí yo creo que en esa parte, por mi parte, yo no tengo el conocimiento suficiente para decirte cuáles son todos los pasos que se requieren para fabricar una vacuna. O sea, realmente dependerá mucho también, por ejemplo, digo, si es virus vivo modificado, pues hay que tener cepas, hay que cultivarlas, hay que tener los medios de cultivo. Si son inactivados, pues tendrías que tener las partes, por ejemplo, si los vas a inactivar con luz ultravioleta, pues necesitas tener métodos que tengan luz ultravioleta. O si eso es químico, pues los químicos que lo van a inactivar. Luego, pues se tienen que heliofilizar, heliofilizado, porque todo esto es líquido, heliofilizado también es otro proceso en el que se quita el agua en un milisegundo, se quita todo el agua y se forma el heliofilizado, etcétera. Entonces, sí es bastante complicado. ¿Estás de acuerdo que es muy barata la vacuna para que todo este proceso? Si consideramos este proceso, es muy barata. Sí, la verdad es que, bueno, en general, pues las vacunas, entre más, son muy caras, por ejemplo, las vacunas recombinadas son más caras, porque requieren más. ¿Cuál es una vacuna recombinada? En el caso de Virbac, la Leucogen. Ah, muy bien. Y Virbagenta también es recombinado. Pero, pero si consideramos que aplicar es mucho más barato que después tener que aplicar Virbagen Omega. Ah, bueno, sí, claro, la prevención es mucho más importante que tratar al animal. Pero mucho más importante. Y por eso es que la cadena de frío lo es mucho. Entonces, ¿en qué momento comienza la cadena de frío? ¿Se envasa la vacuna? ¿Se hace todo el proceso? No, más bien la cadena de frío incluye todos los procesos, todos los materiales, todas las personas que se involucran desde que se produce la vacuna, vamos a hablar ahorita de vacunas, desde que se produce la vacuna hasta que se entrega al médico veterinario y el proceso se termina cuando él aplica la vacuna al paciente. Entonces, es un proceso muy largo donde Virbac hace las vacunas en Francia. De hecho, pues bueno, los laboratorios también tienen sistema de refrigeración, no podrían estar los cultivos así. ¿Todos hacen Francia? Sí, sí, las vacunas de Virbac vienen de Francia. ¿Su prelorín también y Virbagen? Sí, sí, todo viene de Francia. ¿Y vienen aviones refrigerados? Vienen en avión con cámaras de refrigeración, exactamente llegan a Guadalajara, en Guadalajara llegan a nuestra planta, a nuestras oficinas, en camiones refrigerados, se dejan en nuestras cámaras de frío, de ahí se van a... ¿Tú has ido a estas cámaras? ¿Las conoces? Sí, son cámaras grandes que tienen... Sí, son bastante, o sea, tienen mucha capacidad y eso va a depender mucho de los distribuidores, por ejemplo. Sí. Entonces, de ahí ya llega a Guadalajara, en Guadalajara se van a empacar en hieleras para los distribuidores, vienen en camiones refrigerados, llegan aquí a Finza, ustedes reciben la vacuna, inmediatamente la meten a sus refrigeradores, después ustedes, cuando el médico les hace algún pedido, ya después de esto, ustedes llevan en su hielera, con los refrigerantes correctamente bien, bueno, la vacuna correctamente empacada, llegan con el médico veterinario, el médico veterinario mete la vacuna al refrigerador y una vez que se aplica, ahí termina la cadena de frío. Como vemos, es un proceso muy largo porque hay muchas personas involucradas y lo que nosotros buscamos, pues, es siempre que haya conciencia en todos los niveles. El primer nivel, pues, somos nosotros como fabricantes, los laboratorios, el segundo nivel son ustedes, Finza como un distribuidor, y el tercer nivel es el médico veterinario, que es el último que va a aplicar la vacuna. Entonces, todos nosotros tenemos que estar capacitados para mantener la cadena de frío durante todo este proceso. Es escuchar muy difícil. Sí, es un proceso difícil porque involucra, pues, capacitación a muchos niveles, a muchos niveles. Oye, ¿y la temperatura es la misma que el imageno médico y todas las vacunas? Sí, en general los biológicos se mantienen entre 2 a 8 grados centígrados, que es el rango de temperatura que podemos manejar. El rango ideal sería de 4 a 6, y en el mundo ideal serían 5 grados, porque nos da oportunidad de que haya variación de la temperatura sin congelar y sin calentar el biológico. Entonces, en el mundo ideal tendríamos que tener una media de 5. Sí, digo, acá en Finza hemos recibido mucha capacitación. Reparto la, recibe la capacitación, fuerza de ventas, todo recibe la capacitación. Para manejar, incluso almacén también, para mantener estas constantes y entregarle. Y entonces, ¿qué pasa una vez que le entregamos al médico? ¿Cómo debería almacenar el médico las vacunas? O mejor dicho, los biológicos en general. Ah, los biológicos en general. Bueno, en esta parte, pues, en un mundo ideal deberíamos de tener un refrigerador que no sea de uso doméstico. ¿Por qué? Porque los refrigeradores de uso doméstico están diseñados para guardar comida, ¿no? Para guardar fármacos. Pero bueno, en el caso de que algún médico que nos escucha quisiera tener más tips, puede acercarse a su representante Birbach para darle tips acerca de cómo modificar un refrigerador doméstico para que nos dé una mayor seguridad en la cadena de frío cuando se vaya la luz, porque generalmente, pues, en la Ciudad de México tenemos muchas zonas donde constantemente se va la luz, y esto puede afectar. Entonces, pues, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos, por ejemplo, algunos tips, tener un refrigerador modificado, como el que les comento. O sea, ¿se modifica? ¿Cómo se modifica? ¿Un técnico lo modifica? No, no, no. Más bien, lo que hacemos nosotros es meter refrigerantes y botellas de agua o suero frías en todo el refrigerador para que si se va la luz, aumente la masa de frío. Eso quiere decir que va a tardar más tiempo en calentarse esa vacuna de lo que lo haría un refrigerador sin ninguna de estas adecuaciones. ¿Hay alguna tolerancia si se calienta la vacuna? ¿O se calienta y se acabó, se murió? En general, sí. O sea, no me gustaría a mí hablar de tolerancia porque... No hay tolerancia. Si nosotros pensamos, tengo 20 minutos o tengo media hora, pues, lo vamos a tomar muy a la ligera. Entonces, realmente, si una vacuna ya se calentó, ya ha perdido potencia. Y si una vacuna se congela, también ya ha perdido potencia y ya la inmunidad no va a ser buena. Es como, vamos a incrementar lo que serían las reacciones adversas y, además, pues, el animal no va a quedar inmunizado. Ya esa vacuna ya no sirve. Entonces, es muy importante, pues, tener este tipo de... Por ejemplo, el refrigerador modificado, no tener adentro comida... ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos comida? Porque, pues, podemos contaminar y, además, al momento de tener comida en nuestros refrigeradores o bebidas, pues, abrimos constantemente la puerta. Y eso hace que varíe la temperatura dentro del refrigerador. Recomendamos, naturalmente, no tener muestras de sangre, de orina, de heces. Entonces, cadáveres, muy importante, mantener siempre tapadas sus vacunas. Yo sé que, a veces, el espacio no es mucho, pero los plásticos de los cuales están hechas las vacunas, bueno, las cajas, nos ayudan mucho a evitar, bueno, a regular la temperatura dentro de la caja. Entonces, sí hay algunos tips que podemos seguir para evitar la ruptura de la cadena de frío. Y al momento de aplicar la vacuna, ok, me decías, el mundo ideal está en un refri especial, no hay comida. Lo acondicionan, le ponen esta masa de agua. Ajá, sí, es que si ponemos las botellas de agua de suero, incrementamos la masa de frío. Ok, en ese mundo ideal tenemos así las vacunas. Y después, al aplicar, ¿cuál es la recomendación? Bueno, la recomendación al aplicar es aplicar, tener al animal en la mesa, prepararla justo en el instante en que la voy a aplicar, no prepararla y dejarla a temperatura ambiente ni a la luz. En el resto. No, generalmente, si yo ya la reconstituí, tengo 10 minutos para usarla. Si no la usé, esa vacuna, por lo menos las vacunas de Virbac ya no deberían ser usadas. Por eso recomendamos mucho tener, si sabemos que es un gato que escapa, tenerlo bien en un lugar cerrado, que no tenga que irlo a buscar, igual al perro. Y justo cuando la voy a aplicar, la preparo en ese momento y la aplico. No hay necesidad de quedarnos con la vacuna en la mano, atemperándola. Es muy poco el tiempo en el cual el cuerpo va a amortiguar la temperatura diferente que tiene una vacuna. Y que además es muy poquito, ¿cuántos mililitros son? Un mililitro, generalmente. Sí, muy poco. Entonces, realmente no vale la pena romper la cadena de frío teniendo la vacuna en la mano o dejando la temperatura, a que se atempere. La vacuna no necesita atemperarse. Eso puede llevarnos a la ruptura de la cadena de frío. ¿La agitamos con toda la fuerza para que se reconstituirla? No, generalmente pues tiene que ser un movimiento suave de las manos, en lo que llaman en un 8 o en un infinito. Porque si nosotros la agitamos y se forma espuma, esa espuma puede afectar a las fracciones virales y bacterianas. Entonces, pues estamos echando a perder la vacuna si se forma esta espuma. Así es. Oye, bueno, ya me decías qué pasa o cómo podemos evitar que se echa a perder la vacuna si se descompone el réplico. Eso ya nos quedó claro. Pero tengo algunas otras dudas. Por ejemplo, ¿hay algunos signos específicos de una vacuna que se aplica que ya se calentó? No, en el caso del calentamiento no hay ningún signo físico que podamos ver. Se ve exactamente igual que una vacuna. ¿Y reacciona en el animal porque se ha calentado? En general, las reacciones adversas... ¿Son las mismas si se calentica y se enfría mucho? No. No, generalmente las reacciones adversas por calentamiento son sistémicas. Son las que podemos ver como edema en los ojos, en los belfos, ronchitas alrededor del cuerpo, a lo largo del cuerpo. Y en el caso del congelamiento son más comunes las reacciones adversas locales, el dolor en el sitio de aplicación, la formación de bolita que no se les quite y que hay que estar dando masajitos y compresas y todo esto. Pero, por ejemplo, en el caso del calentamiento no hay signo físico. Se ve exactamente igual una vacuna que se calentó que una vacuna que no se calentó. En el caso del congelamiento sí podemos ver la formación de grumos. Si se forman grumos, que por más que reconstituimos bien la vacuna, seguimos viendo esos grumos blancos, eso es un signo de que se congeló. Es la única forma. Y bueno, la congelación nosotros mencionamos que es menos de 2 grados centígrados. No necesito ver un cubo de hielo. Porque es muy importante, a veces dicen, ¿por qué dices que está congelada si no tengo hielo? Pero bueno, microscópicamente sí hay formación de hielo. ¿Y 2 grados? Sí, 2 grados. Abajo de 2 grados se empieza a congelar la vacuna. Entonces, sí hay formación de hielo, pero son, bueno, microcristales, no los alcanzamos a ver de forma normal. Pero sí se forman esos cristales y van a romper de nuevo las estructuras virales y las estructuras bacterianas. Sí, y esa vacuna ya no sirve, evidentemente. No, ya no sirve. Y además en el perro de manera local va a generar hinchazón. Y en el gato también. En el gato también. Sí, perros y gatos reaccionan igual de manera generalizada, sistémica o local, dependiendo de si se calentó o se empleó la vacuna. ¿Sistémica si se calentó? Sí. ¿Y qué pasa con las vacunas que ya caducaron? Ah, las vacunas caducadas, por norma oficial, por la ley, no podemos volverlas a hacer. No las podemos aplicar. Una vez caducadas, no es que pierdan efectividad, pero nos meteríamos en un problema legal si aplicamos vacunas caducas. Ok. Otra duda común es si se puede aplicar el refuerzo de otra marca. Es decir, aplicamos la primera canija en quíntuple y después vamos a aplicar de otra marca o tiene que ser el refuerzo ya sea canija en sextuple o canija en quíntuple. Bueno, es que en realidad lo que recomendamos es que se siga en la línea del laboratorio porque no necesariamente porque tengamos mayor o menor inmunidad, porque bueno, todas las vacunas que se venden tienen una buena inmunidad, no generan buena inmunidad, sino más bien también para poder muestrear o saber si hay alguna reacción adversa contra qué fue la reacción adversa. Sí, no vamos a saber. Sí, no podríamos saber porque a veces pues tenemos diferentes marcas, pero bueno, esto puede ser también muy subjetivo porque realmente pues algunas marcas tenemos unas vacunas que no tienen otras marcas y entonces pues tendremos que complementar, el médico tiene que complementarlas para tener un calendario completo. Entonces realmente creo que por esa parte inmunológicamente no creo que sea tan importante si podemos o no mezclar marcas. Oye, tú nos decías que por ley no podemos aplicar vacunas caducas y si las estropeamos pues menos por falla en la cadena de frío, pero ¿qué hacemos con estas vacunas? Bueno, nosotros yo recomendaría mandarlas a incinerar con los residuos biológico infecciosos, hay que mandarlas a incinerar principalmente porque estamos en un país donde se clonan las vacunas, entonces muchas veces en los frascos donde vienen las vacunas o algunos otros fármacos nos ha tocado muchas veces ver etiquetas falsas, frascos falsos que la verdad, ¿quién sabe qué es lo que le aplican a los animales? O en el mejor de los casos agua, pero bueno, no sabemos que le aplican. Entonces yo sí recomendaría que se vaya todo a incinerar. Ya finalmente si ya no sirve quitar etiquetas o romper los frascos y mandarlos a incinerar, o sea, de tal forma que quede inutilizable para alguien que quiera abusar de esta parte. ¿Has visto esto de la clonación en campo? Sí, claro, hay muchísimas etiquetas que de hecho tienen caducidades que nosotros no tenemos una idea, de pronto tienen caducidades de 5 años cuando la máxima caducidad que Birbac maneja en vacunas son 2 años, somos quienes tenemos mayor caducidad y también en fármacos, o sea, realmente reutilizan los frascos y hacen etiquetas impresas en una empresa. ¿Sabes de qué me he dado cuenta? Que hay muchas páginas de Facebook en donde muchos proveedores veterinarios hacen, yo no sé si clonen, pero dan condiciones muy baratas que hacen les confiar. ¿Has sabido de eso? Pues la verdad es que puede ser que sí. O sea, en venta, casi como Nenis se pone. Sí, sí, no, eso la verdad es que les recomendamos mejor que acudan con su distribuidor autorizado finza o de confianza, o sea, que tengan, que sepan de dónde vienen las vacunas, que tengan una factura que también los ampara, porque a veces nosotros recibimos algún tipo de reclamación por cualquier fármaco biológico, pero cuando preguntamos cuál es el origen, no nos saben decir cuál es el origen. O te enseñan los frascos si te das cuenta. Ajá, nos enseñan los frascos y resulta ser que era producto robado, por ejemplo. ¿También? Era producto, claro, cuando se roban todos los cargamentos o los camiones, pues nos circulan noticias de, díganle a sus médicos que robaron, por ejemplo, soletil, y que lo están vendiendo, o sea, que no confíen de quien se los venda por fuera, porque es robado. Y además si es robado, puede estar hasta adulterado. Sí, o sea, en el mejor de los casos es el original, pero no podríamos nosotros, pues, aceptar o qué podríamos hacer contra un fármaco que fue pulonado o que ha sido adulterado. Y nosotros por eso damos aviso cuando estas cosas suceden a nuestros clientes, de decir, oigan, tengan cuidado porque los están vendiendo. Y que ustedes, pues, digan, no, ¿sabes qué no? Aunque me cueste muchísimo más barato, la verdad es que no, porque no podemos garantizar, pues, que ese producto siga inocuo y siga siendo efectivo después del trato que haya tenido. Sí, sí me genera desconfianza a todos estos proveedores. Que no son proveedores, son realmente personas. Son terceros que se pueden vender en firme. Sí, muchas menos, por ejemplo, la cadena de frío seguramente, pues, yo no sé cómo traigan una vacuna o un fármaco que necesita cadena de frío. Hay, pues, bueno, ustedes como distribuidora tienen lo que serían las hieleras farmacéuticas, de grado farmacéutico, tienen los refrigerantes, tienen los termómetros, tienen, ajá, y no sé cómo funcione con otras personas, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, acudir con el distribuidor veterinario de confianza. Y ahora que mencionas esto, ¿qué signos sí podemos reportar con ustedes de vacunas? Bueno, hay signos que son esperados. Por ejemplo, las vacunas de a virus vivo modificado son más inmunosupresoras, por lo tanto, el animal va a estar... ¿Homoleucenia? Anorexico, no, más bien como la pupi, pupi extra, quíntuple. Las vacunas a virus vivo modificado son vacunas que replican, se comportan exactamente igual que como un virus normal, entran a la célula, replican e inmunosuprimen más. También la inmunidad es muy fuerte con estas vacunas, pero la desventaja es que inmunosuprimen. Entonces, el animal puede estar anorexico un par de días, no jugar, puede tener fiebre, eso es normal. ¿Cuál es esa nota? ¿Lo repité? ¿Pupi? Sí, por ejemplo, pupi, pupi extra, quíntuple, triple, cuádruple, sextuple, todas son a virus vivo modificado. ¿Todas? Sí, la mayoría de las vacunas, tanto de Virva como de otros laboratorios, son a virus vivo modificado porque es, digamos, la forma más barata de producirles. Entre lo caro, es la forma más barata de producirles. ¿Rabia es una de ellas? La rabia no, la rabia es una vacuna inactivada. Toda la rabia que se... las vacunas de rabia que se comercializan son inactivadas por norma oficial. No pueden ser virus vivo modificado porque al momento de hacer una zoonosis, si se revirtiera en algún momento, pues tendríamos animales rabiosos. Entonces, por eso tiene que ser inactivado. Entonces, va a depender mucho de la vacuna. Entonces, tenemos que saber que hay signos esperados. Y hay signos que sí tenemos que tener mucho cuidado, comentarle al propietario, saber que la vacuna sí... Nosotros no vamos a saber que ese animal es alérgico a una vacuna o algún fármaco, o el que sea, hasta que yo no lo aplico. No hay forma de saber. Y es una condición que está genéticamente predispuesta. Entonces, ¿por qué un animal se reacciona y otro no? Pues porque somos individuos diferentes o son individuos diferentes. Entonces, sí hay que mencionarles que existen signos clínicos como los que ya mencionamos, vómito, diarrea, que tengan urticaria, que tengan edema facial. Eso ya no es normal. Eso ya es una reacción alérgica. Entonces, en ese momento, tienen que mencionarle al propietario que es urgente que lleguen a su clínica de regreso para tratar a este paciente porque esto es una urgencia. Entonces, en ese momento, nosotros levantamos un reporte. Los médicos deben de buscarnos. A los representantes de Virva levantamos un reporte de qué fue lo que sucedió y evaluamos por completo la situación en la cual se dio esta reacción adversa. Ok. Pero, ante todo, entonces, respetar la cadena de frío es muy importante. Sí, las vías de administración, saber que sí es subcutánea, es subcutánea, intramuscular. Con ustedes todas son subcutáneas. Sí, todas son subcutáneas. Todas las vacunas de Virva son subcutáneas. Sí, sí, respetar siempre las vías de administración porque a veces podemos equivocarnos y poner una vacuna que va vía oral o nasal, parenteral y, bueno, la vía anorala indicada, el animal puede sufrir. Entonces, siempre hay muchos tips, ¿no? Respetar la cadena de frío, respetar la vía de administración, usar insumos nuevos, etc. Y acercarse a ustedes, siempre disponibles. Sí, sí, acercarse a su representante de Virva que en el caso de que tengan algún tipo de reacción adversa o que tengan cualquier duda con algún fármaco biológico, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias, Ángeles. Entonces, queda abierta la invitación para que regreses siempre que tú quieras a este podcast. Ok, bueno, muchas gracias. Porque además faltas por hablar muchísimo. Ah, sí, hay muchos, muchos temas de los cuales todavía podemos platicar. O sea, ¿cuántos fármacos hay? Bastantes. Muchos. Y somos uno de los laboratorios que tiene un amplio catálogo. Sí, y que gusta bastante afortunadamente, tiene mucha confianza en los médicos. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos, Ángeles Torres, técnico de Virva, va a regresar pronto para platicar de más tips y consejos. Por favor, suscríbanse, y si aún no lo hacen, y síganos en todas nuestras redes sociales. Si nos escuchan por Spotify, califíquenos con 5 estrellas. Y recuerden que en Distribuidora Finza tenemos un universo de productos para el mundo animal. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!